Aquí al pie de usted mi padre por la obra, el esbo que le marqué por la otra consulta que le hice a Adriana Hernández Ibáñez para que salga del hospital lo antes posible con el Amalailá y el Egüedo Dan, las hojas de álamo y con el secreto que tiene esta Amalailá adentro, con su nombre, fecha de nacimiento, nombre de santo y todo lo que tiene mi padre que usted lo sabe y los días que se va a poner al pie de usted y después para donde es usted va mi padre para que esa muchacha salga del hospital lo antes posible y usted nos permita la cojan allá mi padre para Adriana en nombre de Adriana Hernández Ibáñez para que salga de este tipo de héroe pasan que salga del barro y el argentino se va a ponerte para nosotros tenemos que hacer una gran parteante de este tipo de héroe